¡Gracias! Yo voy a construir mi casa, como veis. De baja es. Y soy muy feliz tocando mi flautín. Yo voy a construir mi casa, como veis, de madera resistente. Luego, muy rápidamente, toco mi violín. Yo voy a construir mi casa, como veis, la de y os voy a utilizar. El lobo no entrará. No tiene tiempo de jugar, de cantar, de bailar. Solo sabe trabajar. Trabajar es importante, no me puedo distraer. Ya veré, si viene el lobo, muy seguro yo estaré. ¡Gracias! 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 ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Por nada pienso dejarte entrar! Soplaré y soplaré y tu casa derribaré. ¡Rayos! ¡Bueno, sois muy listos para mí! ¡Será mejor que me marche! ¡Se ha ido! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo, al lobo! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo, al lobo! ¡Quién teme al lobo feroz! ¿Quién es? ¡Una pobre ovejita soy! ¡Sin saber a dónde voy! ¡Por favor abrid y no me dejéis aquí! ¡Por favor abriensa dejarte entrar! ¡Por favor abriensa no me vas a engañar! ¡Soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré! ¡No! 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 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 ¡Por al menos a salvo estáis! ¡Quién es el lobo, pero! ¡Al lobo, al lobo! ¡Quién es el lobo, pero! ¿Quién es? Vendo maravillosos cepillos para poder pagarme los estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se pierce! ¡No se pierce! ¡No se pierce! ¡No se pierce! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!